Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Escobedo. Soy Microsoft Funeral para Latinoamérica. Y esto es la adaptación de sistemas Legacies, aplicaciones intensivas en Windows Azure. El día de hoy vamos a tener una aplicación muy interesante en la cual utilizamos un ensamblado construido en COM que intentaremos mandarlo a la nube utilizando Service Bus, que es uno de los componentes claves de la plataforma de Windows Azure, AppFabric. Bueno, como objetivos vamos a ejecutir acerca de lo que es una aplicación antigua, una aplicación Legacy, y cómo adaptarla, qué cosas necesitamos para poder hacer que esta aplicación pueda ejecutarse en Windows Azure. En cuanto a la utilización de Service Bus, vamos a conversar un poco de las maneras en las que se puede utilizar el componente, y vamos a conectarnos a través de HTTP, utilizando una cuenta en Windows Azure. Bueno, la agenda para el día de hoy, los dos componentes que vamos a tocar, únicamente es Service Bus y AppFabric. Vamos a hablar un poco de la arquitectura de Service Bus, de manera muy superficial, cómo realizamos la implementación, y algunas recomendaciones del caso. En cuanto al planteamiento, tenemos inicialmente este esquema de cliente y servicio, en el cual existe un servicio ya en la organización, en la cual expone un ensamblado com, y que necesita ser consumido no sólo por las aplicaciones locales, sino por las aplicaciones externas, o aplicaciones de socios de negocios de la compañía. Es un escenario muy típico, y me gustaría hoy ejemplificarlo. En cuanto a lo que haremos con Service Bus, pues tenemos, pues vamos a ponerlo en el medio de estos dos. Primero vamos a iniciar una comunicación direccional, de salida del servicio. Luego, esta comunicación debe ser recepcionada por el cliente, utilizando el HTTP, el TCP Service Pinden Relay, y a continuación, utilizaremos, una vez que está abierto el servicio, un enrotamiento básico, para comenzar la transmisión del mensaje. Ok. Las metas, pues, nos disponemos a crear un bus de conexiones, que nos permite esconder los servicios en la nube. Queremos minimizar la inversión, con esto, es decir, que solo se utilice, los recursos consumidos por los clientes, verdaderamente. También, al utilizar APP Fabric, vamos, bueno, la parte del componente de Cage, vamos a eliminar bastante la latencia, entre la demanda y la capacidad, y sobre la disponibilidad de la capacidad. ¿Qué significa esto? Pues, obviamente, nosotros tenemos una demanda, al correr una aplicación, y que es consumida por ciertos clientes. Esa demanda tiene que adecuarse a la capacidad. Si nosotros tenemos, de repente, una capacidad muy alta, pero la demanda es muy baja, estamos teniendo mucha pérdida. Y, así mismo, si la disponibilidad, no se adecua a la capacidad, es decir, si mis servidores no están disponibles, aunque tengan mucha capacidad, esto va a hacer, que no pueda yo suplir esa demanda. La cuarta meta, la cuarta meta, es eliminar costos de administración, de operaciones asociadas a la infraestructura. Pues, obviamente, al estar bajo un esquema, en el cual la infraestructura, no es preocupación, al contratar los servicios de Windows Azure. Esto queda ya desde el inicio, considerado. Así es que vamos de frente a la demostración. Por eso, compartiré mi escritorio. Ok. Vamos a darle nuevo proyecto. Vamos a esta vez a elegir. Primero, para cambiar el ritmo de la demostración, vamos a utilizar solo una aplicación de consola. o, en este caso vamos a, crear un cliente y un, y un servicio. Ese será nuestro cliente. Ese será nuestro cliente. Ese será nuestro servicio. Pues, ambos son, eh, plantillas vacías. Lo que voy a hacer ahora en, en ambos, es utilizar Newbet, para poder, eh, instalar, las referencias, a ser vivas. En ambos lados. A continuación, lo que voy a hacer es, eh, referenciar un ensamblado. Un ensamblado. Un ensamblado. Eh, lo voy a ubicar, en el servicio. Para eso, voy a darle a, a reference. Com. Voy a crear una carpetita aquí, que diga, AMD 64. Ok. Y voy a, a proceder a, crear el servicio. Ok. Y voy a, a proceder a, eh, en el app config, para sólo señalar, se fueron añadidas, las librerías de Service Bus. Eh, voy a empezar con, Plainpoint aquí. configuración. En, punto, service model, que es de WCF. Parece que este está agregado. le, que es de WCF. Perdón. que es un servicio. de WCF. de WCF. No. No. un endpoint mi interfase y el binding es solo net tcp relay, es esta acá ok Ok, hasta ahí, nada sobrenatural, crear una clase, interfaz que es iEcho, ok, primero voy a decorarlo con unos atributos, los service model que es el nombre de espacios para WSF, eh, namespace, namespace cualquiera, no, vamos a utilizar una que exista, falta cerrar, eh, voy a solo utilizar una operación, pero primero pública, una cadena que sea iEcho, con un parámetro, ok, hasta ahí, service header, ok, press, control, y, estoy compilando, ahora si vamos a agregar, la clase concreta, es, eco, o eco service, ok, publica, y la decoramos, lo mismo, acá le cambiamos al mijero, y luego, eco, y este es eco, ok, eh, luego, tiene que heredar, para poder extraerle la operación, interese, y aquí vamos a utilizar el ensamblado, así como un lib, tengo un helper, este helper solo lo que hace es añadir un, un texto adicional, un texto adicional, que es un saludo, solo por, ejemplificar, este de aquí es, si, y, el texto que venga, ok, hasta ahí, eh, eh, nada, raro, parece un servicio normal, y, lo que vamos a hacer acá es, recién, utilizar, las librerías del service bus, ya poder, eh, mandarlo esto, hacia arriba, hacia la nube, eh, vamos a crear una consola, hacia el servicio, vamos a crear tres, tres, variables, va a ser, tree name, y, necesitamos el, namespace, que es, ok, eh, estos datos, los vamos a traer de, la administración de Windows Azure, en cuanto a la viva, el segundo componente que está, apreciándose, ya tengo, eh, Estos son los primeros datos que son los últimos del código, este es el owner y esta es la clave, por así decirlo, la llave con la que vas a entrar a tu casa. Y este es el namespace tal y cual como figura aquí, este es el nombre reservado para tu dominio, por así decirlo. Lo que vas a hacer ahora es utilizar esto para poder crear el servicio. Vamos a usar microsoft.services Aquí está. Le voy a dar una creación de un service URI. El esquema, por lo general, utiliza sb.services, el nombre espacio que en este caso es el service namespace y el hecho service. En este caso se llama echo. ¿Y qué más? Necesitamos crear el objeto, bueno, las credenciales para el endpoint. Necesitamos un transport client, credential no client endpoint behavior. En realidad, estos dos, esta línea de código se puede trabajar tanto desde el avpconfig, creándolo aquí. Es decir, yo puedo tener en el service behavior. En el service behavior. En el service behavior. las extensiones que son lo que vamos a hacer pero ahora por código que en realidad para fines de para aprender vamos a hacerlo por aquí CCB esto va a ser como si fuese una credencial por eso necesito especificarle a que tipo es en realidad es una numeración que soporta transport credential type SAML 1.1 o 2.0 en este caso solo estamos utilizando el chicle si no tendríamos que subir un un archivo XML o apuntar a una dirección donde está el servicio con el XML del SAML pero en este caso solo necesito una llave compartida lo voy a apagar esto de acá ¿qué más necesito? necesito proveer lo de credenciales ahora y son las las que anteriormente he solicitado al componente que es el dueño en este caso o el que utiliza la llave y y la llave en sí que es issue key ok hasta ahí no hemos más que declarar tenemos que ahora crear el host 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 suena a new host del tipo vamos a darle echo ok vamos a dar la dirección que es la que supuestamente vamos a crear ahora ¿qué necesitamos? necesitamos crear un interfaz bueno referenciar la interfaz de behavior service y decirle que necesitamos registrar esto de manera que tenemos discovery type si necesitamos ponerlo que sea de carácter público vamos a la numeración le decimos que es público luego tendríamos que añadir los endpoints que están configurados previamente al service endpoint para que pueda ser visible y esto lo hacemos con for each entonces service endpoint en este caso solo hay uno podrían haber más host de los nombres de los endpoints endpoint .behavioral.dat y le vamos a comenzar vamos a el el tcb credential ok hasta ahí ya hemos conectado el servicio local con el servicio de arriba ok aquí vamos a abrir el servicio y necesitaremos saber por ejemplo dirección va a pasar la dirección nada más y no creo que es suficiente que no cerra la pantalla el headline una vez que cierra pues obviamente ese vicio lo cerramos ya estaría por ahí listo a menos que me he olvidado algo ahora vamos a ir al cliente el cliente primero tenemos que crear un proxy este proxy que va a ser manual así y vamos a darle aca la misma direccion en este caso vamos a llamar al echo parece que no está la referencia aquí está de service model necesitamos un vamos a copiar lo mismo que estaba en la parte hasta acá más o menos cambiamos el nombre nomás de la aplicación vamos a hacer el cliente referenciamos y aquí lo que vamos a crear es un canal de comunicaciones Channel Factory que viene del namespace de WCF creo que sea uno basado en el echo vamos a dejarlo parece que no quiere agarrar ah, me he olvidado es un cliente y aquí vamos a vamos a ingresar a él me pidió un endpoint conferential name Promote Address, pongo un nuevo endpoint address, le voy a dar el address que está declarado, Ok, acá, creo que esto era un Relay, depende de como lo hayamos puesto aquí, en este caso no habíamos puesto siquiera el endpoint información al comunicar, pero esto lo vamos a hacer ahora, va a entrar el Service Model y las extensiones de los ensamblados, veo un cliente y le digo que hay un endpoint que va a estar escuchando, el nombre ley, endpoint, y el contrato va a ser, depende del namespace del cliente de servicio, punto, punto, o hasta acá, la verdad esto tiene que ser una interfaz, entonces tiene que llevar el cráneo aquí, lo cambio también, por acá, luego de esto tengo que poner un Binding, que es del tipo NetTCP Relay, y ahí sería, la creación del endpoint, compilando, me dice que, voy en Clutching Type, puedo, bueno, bueno, continuamos a crear el, Service Bus, así que no está cogiendo, la referencia del Nooper, lo puedo poner el Caimera, voy a poner el Ekitemira, Después de esto tendríamos, a ver, bueno ya creé el canal de comunicaciones, tengo que crear, bueno en este caso añadirlo a los endpoints, cavers y darle un item que es el csvcredential. Estamos haciendo, este es el client. Ok, channel. Este es el que crea la fábrica de conexiones y esta es la conexión en sí. Recién creamos el canal. Lo que voy a hacer ahora es utilizar este canal que acabo de crear, pero lo voy a castear para convertirlo en un objeto de comunicaciones. Ya todo esto lo voy a decir. Aquí ahora, voy a pedir un poco de texto aquí. Voy a ingresar el nombre, a ingresar texto. Voy a ver la línea que escribe. Y bueno, esta parte es muy, muy aburrida porque tenemos que pedirle a la consola que nos devuelva información de Google. Y bueno, vamos a ver si está, por si se cae, por si se cae. Aquí entendemos la respuesta finalmente. Esto es un string format, así que vamos a pasarle el parámetro que debería de aparecer ahí. Y el input de la consola. Bueno, acá no vamos a hacer nada. Espero que no se cuelgue y solo vamos a esperar ahora a que compile bien. Parece que tenemos problemas con los nombres. Bueno, así como se abrió, tiene que cerrarse. Y voy a hacer lo mismo aquí, pero... Pero a ver, lo igual, obviamente. Ahora, también tenemos que cerrar la fábrica. Entonces, ¿esto por qué no estar compilando? Cuando utilizas un paquete de Nuget y la solución no compila, no compila nada. Así que vamos a empezar el error. A ver qué es lo que está pasando. Ok, parece que lo primero es que tenemos que renombrar esto. Vamos a poner acá que ese es el contrato. Ok. Y este es el servicio. Ok, acá vamos a volver a que la Nuget que nos pase las referencias de RFAS. Sí. Parece que no quiere. Vaya. Vamos a ver, ahora para CacheConfig. Bueno, aquí está el servicio de 1.6. Y no es muy extraño que no quiera diferenciar. Vamos a... A ver una limpieza. Vamos a ver. Ya? Gracias. Ok. Parece que estáis todo bien. Uy, de nuevo no. Gracias, Nugget, pero... Bueno, felizmente, en caso de que suceda esto, he tenido un ejemplo que ya estaba funcionando. Y lo voy a pasar acá, que pasa que el nube está un poquito caprichoso. Ok. Por ejemplo, ahí ya registró. He ensamblado y... Voy a escuchar el servicio. Lo que va a hacer ahora es crear el servicio arriba. Esto podemos verificar yéndonos al portal en la parte de Service Bus. En Access Control Service tenemos... Oh... Todas pasando a llegar, pero... Ahí está. Ya creo el servicio. Y si podemos, visitamos esa... Entonces, el servicio ya está arriba con un ensamblado com. Bueno, ¿cómo lo probamos? Pues nos vamos a donde está el cliente y le damos... Vaya. La interacción entre los dos. Debe escribir mi nombre y debería saludarme. Ok. Eso es lo que hace, básicamente, el servicio con el cliente. Utilizando un ensamblado basado en com. Un ensamblado... Que puedo recibir esta plataforma de 64 bits. Y... Y bueno, ahí tenemos la primera parte ya hecha. A cortos de tiempo... Vamos a... A utilizar... Ahora, el componente de... Lo que tenemos que hacer es... Eh... Crear una aplicación de cero. En este caso utilizaremos el proyecto de Cloud. Utilizaremos MBC y... Eh... Nada más. Creo que... No necesitaremos nada más. Esperemos ahí a que... Crea el sitio. Entonces lo importante de... 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 Caige... Es que... Al combinarlo con otro tipo de almacenamiento local. Podremos tener... Una respuesta muy muy rápida. Inclusive bajarlo a cero milisegundos. Eh... Para eso vamos a... Primero crear un modelo, o solo un Entity Framework. Y como ustedes sabrán, la compatibilidad entre las herramientas hoy en día es bastante simpática. No tenemos que hacer nada más que poner, en este caso, la dirección de la base de datos en Windows Azure. Lo voy a mostrar ahora, es solo eso. En este caso la base de datos ya está subida arriba. Vaya. Lo que pasa es que este cargó más rápido. Bueno, mientras que va a llegar a la gana de cargar, voy a seguir con el Entity. Solo me traeré una tabla que es la de productos. Está bien lento el día de hoy. Parece que hay un mantenimiento, o algo así. O es que mi internet está demasiado lento. Pero, pues vuelvo a recordarles que solo es posible utilizar la autenticación SQL. Y ni siquiera me deja ingresarla. Ahí está. Ahí está. Save password. Y debería ahora conectarse. Lo voy a hacer que sí, y si quiero que ponga mi clave. Lo que voy a hacer ahora es traerme la tabla de productos. Y voy a tratar de hacerlo esto lo más rápido que funciona. Básicamente tenemos un modelo basado en el Entity Framework. Que tiene como fuente de datos una base de SQL Azure. Lo que voy a hacer ahora es crear un controlador, en este caso solo el de Home. Lo vamos a poner en el Index para evitar crear más cosas. ¿Qué sucede cuando trabajamos con Cage? Primero las referencias. Voy a, otra vez, tratar de jugar con Nublet. En este caso voy a buscar la de Page. Oh, mi favorite. Aquí está, este aquí es. Entonces, ¿cómo yo habilito mi aplicación para que utilice el almacenamiento en el almacenamiento caché en Azure? En este caso, tenemos dos opciones. Bueno, primero, utilizar el almacenamiento local de ASP.NET y o combinarlo con el de Azure. Voy a tratar de recordarme. Bueno, primero tengo que crear un repositorio de productos. Y, para esto... Ok, instanciar el... Bueno, vamos a crear una pequeña... Un pequeño juego de... De clases. Que me permita... Trabajar con... Con el servicio. Ya. Primero... Product Repositorio. Y luego un... La parte concreta de esto. Eh... Esta va a ser la interfaz. Voy a hacer el cambio acá. Esta es la interfaz. Comunicil. Este hay que ver una lista de ahí. Ok. No quiero... Hacerme dificultades. Simplemente el nombre de los productos. Este hay que implementar. Eh... Product Repo. Global Italy Sense. Ya. Entonces, aquí... Voy a insertar los... De parte del... Del caché en... Cachet Service. Ya. Entonces, aquí... Vamos a declarar... Simplemente... El... El... Plata Cage... Factory... Eh... Que es... Como decir... La fábrica... De... Armacenémitos... Caché... Que... Utiliza... Windows... Hrpp Fabric. Lo que vamos a considerar ahora es... Crear la... La configuración. Acá... Simple... Factory... Eh... Vamos a crear... Dos... Flags. Habilitar el caché local... Y el caché... Eh... De Azure. Vamos en falso... En la primera consulta. Eh... Voy a instalar el constructor. Pero... Con estos dos parámetros... Es decir... Es... Un constructor... Basado en... En lo que reciba de la vista. Eh... Eh... Luego de esto... Voy a aquí... Determinar... Si... El caché... El caché... De Azure está habilitado... Entonces... Um... Voy a pedir ambos... Para minimizar... Todo lo posible... En cuanto a... Demorará en... En... En tiempo de respuesta. Ok. Eh... Aquí... Decía que no está configurado... También necesitaremos saber si está habilitado. Ok, aquí se enable. Luego necesitamos saber controlar el tiempo, tiempo de expiración, es muy importante porque si no hacemos que expire el caché, se almacena y esto hace que el costo incremente paulatinamente. Cuanto tiempo más tengas almacenado arriba el caché, ojo, vas a pagar más. Así que es interesante que lo puedas siempre tratar de manejar y resetearlo. En este caso, necesito yo saber qué propiedades tiene el caché. En realidad, determinarlas a través de, vamos a ponerle una, casi alrededor de 10 minutos. Y el timeout local es este aquí. ¿Qué más necesito? Falta algo. Ah, la invalidación, pues, que se vaya cuando haya el timeout. Para el factory config, necesito decirle también que ahora sí puede crearse, una vez que está configurado, que adicionalmente en el sitio, las propiedades del caché sean asignadas de manera local. Así mismo, DataCageFactory me va a pedir, al momento de querer inicializarlo, la configuración previa de Paybrick. Y bueno, entonces, en caso que sea local simplemente, voy a decir un if aquí, del cif. LocalCage. Y también, bueno, es lo mismo de acá, pero negación. Ya, ¿qué más necesito? Pues, aquí solo voy a darle nulo. Voy a blanquear. Una última verificación, si el cachéje está, si la fábrica de arrasiento local está nula. Ahora, lo que voy a hacer es resetear los configuradores, tanto para la fábrica de cachés. PitchFactory Configuration. Y también, el caché, lo voy a volver a inicializar. Pasado en la configuración inicial. De esta manera, ya tendríamos, o menos, jugando con los estados. Ahora, dependiendo de lo que mande en la vista, qué hago con los cachés, si lo habilito o no. Lo que ahora necesito es crear, bueno, obtener los productos. Para esto, voy a irme a GetProduce, que es el método de implementación. Y voy a utilizar, primero, una lista normal. Productos. Voy a inicializar en cero. Uno. Uno. Uno también. Ahora, si está habilitado. Intentaré almacenarlo localmente. Esto como lo logro con la creación de un caché por defecto. El GetCage normal. Es para obtener el caché por nombre. Si en caso se ha registrado con una llave. Y el GetFullCage es, obviamente, para traer el primero en la lista de los cachés. Este caso, como todos estamos usando uno. No va a tener mucha repercusión. Sin embargo, Es bueno siempre tenerlo recordado. Bueno. Esto si es algo muy básico. Vamos a. A traer los productos. Con una lista de. De. Cadena. Pues los productos. Cantaré que no estén vacíos. Agrega a él. Agrega a él. Va a retornar. guengo productos. g ¿Qué más? En este caso ya para acelerar un poco voy a simplemente insertar un SNIPED en este caso es Model Entities para acelerar un SNIPED en este caso le traigo los nombres de los productos y a productos para diferenciar desde Entity Framework y desde Cache de ahí no se me ha dicho que se esté escapando una última verificación si es que el Cache existe o si el Cache local de datos está vacío en este caso voy a añadirlos porque es como si no existiera entonces yo necesito a través de esta clave que se llamará PRODUCT agregarle esta lista de productos y darle un un TIMEOUT vamos a darle 30 segundos retornamos productos esto va afuera o también afuera hasta ahí vamos a ahora a buscar la vista de manera breve nada más que tenemos en la vista tenemos acá Razor y voy a hacer una iteración de productos necesito pasarle un un modelo a esto vamos a usar un modelo vamos a usar vamos a usar un modelito un modelo un modelo un index un model vamos a usar vamos a usar un namespace que necesito vamos a usar un index que necesito un index un model pues necesito ver ya primero la lista de los productos con bueno sus nombres y saber por este caso voy a jugar con la instancia ok que más necesito de esto necesito un helper para el controlador este helper el helper está en codeplex es para poder saber si es que los datos que vienen del diccionario del view context pertenecen a que controlador o a que acción añadiré solo una carpetita de mod helpers ok una de las cosas más que no las ex tengo que indicar en el session start hasta aquí ok aquí voy a modificar esto esta sesión bueno voy a tener dos sesiones la primera que me va a decir never catch está existiendo bueno voy a crearlos basados en nulos pero al menos reservarlos ok que más bueno parece que ya estaba casi todo falta la vista a la vista hay que darle claro a ver hay que iterar sobre son los productos eh si ya por aquí chispas hay que irme a la MX nuevamente voy a pedirle que me traiga en este caso o que me diga el namespace aquí está aquí está ya ya a ver primero que es un string el que voy a regresar a la vista a la vista bueno bueno tendríamos primero que mejor esto acá el modelo es un view bag en este caso solo voy a pedir los productos porque es lo que tengo en el en el el model por así decirlo entonces a esto voy a crear product p.o No necesitaría nada más Están trayéndome su presente los productos Ok, la parte interesante Normalmente de esto Es que en el Confi Al momento que yo traje La librería de Fabric Yo Lo que hice fue También traer las configuraciones necesarias ¿Qué tengo que hacer? Primero irnos Al portal nuevamente Ojalá que esta vez ya haya cargado Mientras carga Les explico un poco Fabric que tiene Una llave La diferencia Con lo anterior es que Está En el componente de cage Maneja un endpoint Distinto No es igual al de service bus Entonces ¿Qué me va a pedir acá? Pues obviamente que coloque En la parte de ¿Dónde estamos? Del data cage clients Bueno, ahí está la sección Pero lo que necesito es crear O declararlo por aquí En algún lado O lo vamos a poner Aquí está Lo traje inclusive El nuget Entonces acá damos el host Nada más Y el cage token Que es Ese que está aquí abajo Por lo general Es un poquito largo Es la llave con la cual Vamos a poder Comprazar con Con el cage De arriba En este caso No necesitamos El DSCL Porque no contamos Con un certificado Actualmente Y eso sería Todo Si no Si no falta nada Y A pulsar los dedos A ver que sale Bueno El puerto Una acotación Por aspecto Viene de 222.33 Hoy en día Desde el release Del 3 de noviembre Ya soportaron Que el puerto Es algo que se adicionó Parece que no es Reimprodados Vamos a ver Home Ok Falta Lo más Interesante Que era La parte De la programación De la controladora Ok Para habilitar Rápidamente esto Teníamos Dos Dos Sesiones Enable cage Y Enable local cage Ok Que hacemos con esto Pues le decimos Al Repositario Que yo necesito En este caso Bueno Depende de como Habíamos nombrado A los A los servicios En este caso Donde está A Soles Mbcroll Punto Product repo Sistimar Sistimar Voy a pasar ahí Las dos Varias Que necesitan El constructor Ok Stopwatch Es un objeto Es un objeto Sistimar No Que me va a permitir Medir cuánto Tiempo demora Esto En consultar Y bueno Ahí ya traigo Los productos Con esto De acá Acá paro El stopwatch Para ver cuánto demoró Y lo que necesito Ahora es Retornarlos Y como los retorno Pues Donde estás Necesito crear yo Un view model Ok Es Es El que anteriormente Teníamos Index View model Lo vamos a traer Ok La controladora necesita Darle Obviamente A la vista Un objeto Que es el que está esperando Como model Acá voy a agregar Los productos Eh A ver A ver Product Estos son Más de un parámetro Que más necesito Necesito El tiempo En que sea demorado Ok Esto es Pues Stopwatch El relojito En milisegundos ¿Qué más necesito? Eh Me afiré que Si está habilitado o no Voy a Mandarle booleano Con esto Ya estaríamos Acabando El ejemplo Ahora El object ID Pues Opcional En realidad Solo es Vamos a ver Un hashcode A string Solo para rellenar Así que Aquí Faltó El punticoma Y aquí Vamos a darle Lleva el modelo Y a ver Que sale Esto Esto Me olvidé También Modificar un poco La vista Para poder mostrar El tiempo Que demora Traer Los lentitos Productos Y como Lo voy a hacer Pues Voy a utilizar Un par de helpers Para crear Action links Pero primero que todo Voy a Primero traer Solo Mi etiqueta Y aquí Digo De morbo Y aquí viene Raizo una vez más con el model y le digo lapsed. Recuerden que cuando utilizamos ViewBug tiene que ser tal y cual como está declarada la propiedad para no tener problemas. Esto es un tipo dinámico y se sirve lo que tenga por detrás. Milisegundos. A ver si se colgó o no. Ahí demora 1.004 milisegundos, vean. Ahí demora 199 milisegundos, es decir, la segunda consulta y va variando de acuerdo a cómo está la conexión. Pero por lo general la consulta no debería demorar más que esto. Ahora, ¿cuántos quedaron? Quedan todavía algunos vivos. Lo otro que podríamos hacer para mejorar esto es preguntarle a la lista si yo tengo habilitado o no cómo puedo hacer esto cada caché. Pues voy al Index. Y voy a tratar de crear acá lo más breve posible. Dos Action Links, ok. Primero, primero es un Action Link que me va a permitir, vamos a ponerle, no está habilitado el caché, el Action Link. Voy a tener que crear, sí. Voy a ver, bastante sencillo. Igual para el caché. Lo voy a decir, sí, sí quiero habilitado. Este parámetro es un parámetro anónimo, es decir, es una abriera anónima. Aquí lo que voy a decir es caché local. Va a ser un poco desordenado, pero al menos nos va a poder ayudar un poco. Caché Fabric, o caché de Azure, vamos a llamarlo. Vamos a hacer lo mismo. Eh, si no vamos a hacer local, solo voy a hacer caché normal. Y le voy a decir, ok, si no... acá. Ah, vamos a tratar de... Caché de Azure. Ok, acá tenemos que hacer una validación doble. Si necesito... Si el modelo tiene... Bueno, vamos a primero ir a modelo. Ok, se me es de aquí, es este de acá. Está habilitado. Y si no está habilitado. Igual. Entonces, si es así, colocamos esto de acá. ¿Y qué pasó? Parece que... Bueno, eh, la idea es esa. Lo que voy a mostrarles a hacer aquí es, al final, cómo debería correr hacer esto de acá. Porque no podemos demorarnos mucho tiempo. ¿Qué sucede? Finalmente, yo cuando habilite el caché, tanto en local como el caché de Fabric, voy a llegar a minimizar el tiempo de consulta bastante dramático. ¿Qué sucede? Si yo consulto nuevamente, habilitando el caché, y utilizando también el caché local, y haciendo consultas nuevamente, voy a llegar hasta 3 milisegundos o 0 milisegundos. Que esto es verdaderamente muchísimo, eh, muchísimo cambio a lo que inicialmente teníamos. Bueno. Entonces, regresando a los slides, ya para atender la rueda de preguntas. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Habrá rueda de preguntas? Si surgen dudas, sí... ¿Qué hacemos? ¿Quédan ustedes alguna consulta para resolver? Esa es la liga de las comunidades Microsoft a la cual yo pertenezco, eh, la comunidad... eh, latinoamericana, en si todos ahí hablamos español, pueden visitarla si tienen alguna duda sobre lo que he expuesto el día de hoy. Luis Fernando. Ok. Espero que esa consulta no viene al tema, pero gracias por lo que